Vale, empecemos, él le tiene que poner una nota del 1 al 10 Bueno, no mires Este te va a un lado 3, 2, 1 Es que a ver Esto color favor, siento Tiene el punto a favor de que es mi color favor Una cosa, no voy a decir de que marca son cada viking Porque lo tenéis en mi 21 buttons Que está en la biografía, porque quiero ser a public gratis Vale, pues este es el más barato de todos Tío, ¿por qué en la cámara siempre parece que esté fuerte? A este le doy un Este es el de repuesto, por ejemplo, es el más malo Por así decirlo ¿Qué nota le das? A este le doy un De 0 a 10 7, no, 8 ¿Por qué le das esa nota? Porque me gusta cómo te queda El color es el mejor del mundo Lo compré a cosa hecha porque sé que te gusta ¡Tacha! Date la vuelta Aviso Este me lo he comprado para cuando esté morena O sea, sé nunca Para el Mario que va Se va a morir aquí Hostia Por cierto, si estoy hinchada es porque he bebido 40 fantas No, si estoy hinchada es porque es así Todo el hacer deporte, joder, vale Mucho Bueno, imagíname a mi morena con este A mí no me convence del todo Yo le daría un 6 Sí, porque la parte de arriba no me gusta Ya, ese es rara No me hacía el pecho bonito Sí, el este De aquí me he cogido una L cuando yo uso de abajo una M Y de arriba una 85 Una S De arriba S y aquí abajo M En todos los que pueda enseñar es así Menos en este que me he cogido una L Un... Ahora se cierra por aquí mucho ¿Cómo que se cierra? Que se hacen arrugas Muchas Ya, porque es muy grande Así mejor Que hace Parece una cara Claro No, que va Buah Le doy un 5 5, chicos 5 Es que no estoy de tu cara Este no me... No Pero si mira que pecho más bonito me hace Me hace que eso se empiezo Ya Es que lo que no me gusta de los bikinis Que son de aquí Ala, mira como te descuidas Por detrás, mira Ay, es que tiene como el forro, ¿verdad? Sí Oh my god Ala, ¿cuántos puntos negativos? Este lo de un 4, eh Solo me quedo con la parte de arriba Si te digo la verdad Pero igualmente la parte de arriba Cuando tienen aquí A ver que se enfoque Cuando tienen aquí la costura esta de aquí No me gusta Por eso me compré La parte de abajo se te levanta todo el rato Ya, tío Pero no puedes colocarla bien la costura Porque está así Es que es así Joder, parece que lleva una compresa, tío Ya, parece que es una compresa más costa Tendría que ser así Así, pero me la ha colocado Joel Pero no es así A la mínima que te descuede A ver, espérate Porque ahora está bien No Si en algún momento te entras a la piscina Y se te mete en el color Y haces así para afuera Se te vuelve a quedar esto aquí Así Un 4 yo ¿Tú un 3? Vale Espérate, espérate Que es una historia ¿De qué? Chicos Está subiendo una historia Así que vamos a esperar Pero mientras tanto Os lo enseño como es Mirad que chuli Ay, es que tengo aquí unos granitos Pero bueno Esta es la parte de arriba Que por detrás es así, normal Y luego la parte de abajo La parte de abajo es así Es que estoy empezando con los bikinis Que menos me gustan De parte de abajo Porque a mí me gusta que sean de tirobal Y ahora os lo enseñaré Porque es que me he comprado unos Que me van a intentar Una, dos, tres A ver, este es tan más chuli Porque este no tiene la costura aquí La rara Claro, es que es eso ¿Qué nota le das? A este le pongo un... Yo le doy un 7 6 y medio Bueno, por la parte de arriba 7 Vale, os voy a enseñar este Bueno, tiene un volantito aquí Está muy guay Porque son de los que te lo puedes abrir Y entonces te hace como más teta Cosa que a mí ni para atrás me las hace Y la parte de abajo es así Como a mí me gusta La verdad es que te hace un cuerpo bastante bonito Lo que se hace de tirobalto Así que darte la vuelta No me gusta ¿En serio? ¿En serio te gusta por qué? El volante Me recuerdo un día que tengo yo de payaso O sea, de quedarte te queda bien Pero como estético no me gusta A mí con estas cosas no me gustan Ya, imagínatelo así Así, sí Para saltar en plan Cuando estemos en el mix ¡Woooh! Vale, siguiente Un 2 Ah, pues yo le doy un 7 Yo le doy un 7, tío Ahora me gusta Vale, os voy a enseñar este Uy, espérate que ataque Este me gusta un montón Porque, claro, hace un montón de tetas Que no lleva relleno, ¿eh? Pero te sujeta tanto Que parece que tengas aquí dos melones Entonces, es así De la parte de abajo pues es baja, normal Y luego de aquí más tirando a ver acá Date la vuelta Y este también, imagínate, es súper conguito A este me gusta Lo puedes poner en plan Puedes combinarlo con una parte de abajo negra, por ejemplo Le pongo un 7 Porque tiene esto también Vamos con el siguiente Yo a este le pongo un 7,5 Y ahora vienen los que más me gustan como me quedan Son muy baratos y muy buenos O sea que mi 21 button sabréis de dónde es No sé si cuando esté subido este vídeo Ya habré subido fotos con ellos y tal Pero si no, pues me podéis seguir Que ya lo pondré Y nada, pues esos son los que más me gustan como me quedan Y espero que a vosotros también os gusten Es extraño ¿En serio? ¿Sabes qué pasa? Este no me gusta Es que claro, al pedirlos por internet No te puedes pedir una de cada ¿Y qué pasa? Pues de abajo todos me he pedido la M Y se supone que también son la M de arriba Entonces yo no tengo la M de arriba Y aparte de que este no tiene las esponjitas aquí Para que no se marque el pezón ¿Qué? La parte de este de abajo me encanta Aquí sí Así súper altita y tal Bueno, es que tengo que saber cómo ponérmela Porque me hace ¿Te gusta? Ajá Yo Sabía que te iba a gustar Que no te quiero decir que me gusta Porque me vienes a abrajar Y me revientas el cuyo Voy a ponerme otro Queda en 3 Y ya verás Espera, 8,5 8,5 Estás buscando el 10, ¿verdad? Yo ya lo tengo Yo tengo uno que es mi favorito A ver si adivina cuál es ¿En serio? Este es mi 10 Como si fuera mármol ¿Y qué? No sé, que lo veo extraño Tío, pues a mí me encanta Yo lo del 10 Este es mi favorito sin duda, ¿eh? O sea, me lo voy a poner un montón Te vas a cansar de verlo Me quilo como mi peralto Pues entonces ya creo que No te van a gustar ningunos más ¿Qué van a tardar a este? No sé Tío, pensaba que este iba a ser tu 10 Pues lo bonito que es Mira cómo es El estampado este Me encanta, tío Es más de tiro alto ¿Qué haces? Mira No me gusta ¿Sabes lo que pasa? Sí que me gusta Bueno, la parte de arriba Me la he puesto al revés No te gusta nada De nada Te lo pones a lo mejor Lo de arriba con otra cosa Pero la combinación de verde y rosa Me gusta nada ¿En serio? Pues es lo que mejor queda Yo el fallo que le veo Es que aparte que me he puesto La parte de arriba mal Las esponjitas que tiene Están muy mal hechas O sea, mirad qué forma tiene Es que no sé si se apreciará Luego en el ordenador A ver Tiene unas formas Que tengo que poner yo las mías Sí Parece que le hayan cogido Una caja de algo Para que no se rompa una taza Y le hayan puesto Pues abajo Sí, sí, sí Es muy raro Mira, toca Parecen dos ojos Y la parte de abajo Es muy normalita La parte de abajo me gusta ¿Sí? Bueno, pues ya está ¿Qué nota le das? Por individual Un 7 Y un 3 O un 2 ¿Un 2 a este? En serio Es súper bonito Imagínatelo con una parte de abajo negra Le tengo que cambiar esto Amor Que le cambien las tachuelas estas Un 3 Es que no me gusta nada Has perdido el 10 Ya te lo digo Creo que este va a ser un 9 o 10 Vale, pasa Ya Este está guapísimo ¿En serio? Sí Esta hace p*** de coña Porque es el que no me voy a poner La parte de arriba está normal No, no La parte de arriba Bueno, mira cómo se ha adaptado Pero A ver, esto Esto es un bañador Yo pensaba que eran unos pantalones Y mirad cómo son No, 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 no es un bañador Mirad O sea, se te ve todo el cachitito Vale, pues ahora les voy a enseñar Cómo es la parte de abajo Porque aquí Esto venía con parte de arriba Parte de abajo Y pantalones Entonces yo pensaba que eran los pantalones a juego Pero no Date la vuelta A ver, no es horrible Amor Es brasileño No es ese raro Como se lleva Pero mira esto Mira esto O sea, me hace un cuerpo horrible Es que mira Fuera complejos Mirad esto O sea Eh, ¿qué es esto? Es que me han grito un huevo O sea, no me he metido un huevo Que no te voy a hacer esto ¿Al tango a este? No, a todo ¿Te gustan entonces los pantalones? Pero para ir en plan Rollo a algún sitio Que vaya a salirla mucho Sin... Por ejemplo A un parque acuático Sí Que no quieras que... Pues estar ahí Está bien la verdad La parte de arriba es que me encanta Mirad la parte de arriba como es Ah, sí Mirad como se nota por aquí Vuelve un montón, eh Vale chicos Pues lo último Es un conjunto Que me pillé también De la página De donde son todos los riquinis Últimos Me gusta un montón ese conjunto Y sé que hay él también Porque se lo va a imaginar Con calcetines y tal Como llevamos Siempre Somos los chicos de los calcetines Le va a encantar Va Va Ya Es que eso tiene todo un ruedazo, tío Porque tengo tan ruedazo Esto mola un montón, eh En plan, son la largura perfecta No son en plan shots Sino que son así Y me gusta porque me lo puedo subir un montón Y mira ahí con los calcetines que llevo A ver, hago come Mirad los calcetines ¡Ay, se me ha gustado todo! Así, así Mirad, ¿ves? Con calcetines Y esto queda muy bien Porque tiene esto Y la verdad es que está muy guay A mí me encanta Así que vamos a despedir el vídeo Con este outfit Este es el único 10 que le pongo Bueno, y el azul clarito Ese era un 9 Vale chicos, pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Y a lo mejor os aburre un poco Pero quería enseñaros mis bikinis Del año 2019 Y nada, pues aquí estamos nosotros dos Una vez más con vosotros Pero tranquilos Que el próximo vídeo que hagamos Será algún challenge o algo Y si queréis verme a mí Probándome los bikinis de Lara Yo diría Que este vídeo tiene que llegar A 35.000 likes 35.000 likes 35.000 likes No, 37.000 ¿Por qué? Tío, es perder la dignidad 37.000 likes Y Joel se pone Todos los bikinis Que me acabo de poner Es que a lo mejor Quiero pedir más, tío ¿Por qué no? Es que tío Lo siento 37.000 likes Y Joel se pone mis bikinis En su canal Y os lo voy a dejar En la pantalla final Para que os suscribáis Y podáis estar al día Pero sobre todo Reventad el puto botón a likes Porque yo quiero ver eso Y nada, espero que os gusten Yo os repito Que tenéis En la descripción de este vídeo Para que veáis todos los bikinis Ya los seguiré subiendo Lógicamente no lo voy a subir Todo el tengo Y nada Espero que os haya gustado Sobre todo 37.000 likes Que yo quiero ver A Joel Como dice aquí Es que me lo estoy imaginando Con su tablerita Y su top Y su tanga Que son tanga El tanga, loco Que no, tío Es que ahí no cabe Todo eso Se cree que es el negro De Whatsapp Así que nada Un saludo de parte De Full Moon Crush Y nos vemos En el próximo vídeo Chao